El Instituto del Mundo Árabe de París ha presentado la fusión de la música y el cine en aras de la emoción. Las aventuras del príncipe Ashmed es una película de animación de la cineasta alemana Lotte Reiniger, realizada en 1926 con siluetas de papel. El grupo se llama Jury Project. Son tres hermanos que fusionan la música tradicional de Oriente Medio con otras influencias desde el jazz al flamenco. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Elia Jury y toco el laúd. Yo soy Usama Jury y toco la cítara. Basir Jury y toco el violín y la percusión oriental. La música original era buena, pero pensamos que la nuestra podía ir mejor con las imágenes porque somos de Oriente Medio. También hacemos jazz con nuestros instrumentos tradicionales y eso nos lleva a sobrepasar los límites técnicos de nuestros instrumentos. Ponemos muchos elementos del jazz, del flamenco y de la música celta. Se trataba de hacer que la música de la película al final sonara árabe, pero contemporáneo. La sala de proyecciones del Instituto del Mundo Árabe colgó el cartel de completo para este cine concierto. El grupo Jury Project ha sido seleccionado para la inauguración este mes de mayo del MUSEM, el Museo Europeo de las Civilizaciones del Mediterráneo en Marsella. Los tres hermanos palestinos que crecieron en Jordania y viven en París desde el año 2007 han decidido llevar este proyecto de cine concierto al disco, firmando con la prestigiosa discográfica Armonia Mundi. Después de tres años de gira con este proyecto de cine concierto, la música estaba lista al entrar en el estudio. Había llegado el momento de grabar la música en un compact disc o un DVD. Hemos impulsado la técnica de nuestros instrumentos y pedimos a nuestros amigos músicos que encontraran nuevos sonidos. Un film alemán de animación de los años 20 con música interpretada por palestinos. y franceses, un excelente proyecto multicultural que ha entusiasmado a todas las generaciones aquí en el Instituto del Mundo Árabe en París. La música estaba calcada sobre las imágenes, estuvo muy bien. Es un grafismo lleno de invención. Me ha encantado cómo se transformaban las imágenes y la música queda muy bien. Te llevan lejos esos músicos increíbles. Excelente, gracias a todo el equipo. Somos palestinos felices y fuertes. A quien le falte amor y alegría que se venga con nosotros. Gracias, Euronews. Gracias por venir a vernos. El grupo Huri Project tocará en concierto próximamente en la región parisina promocionando este nuevo disco y DVD del filme Las aventuras del príncipe Ashmed.